Y seguimos hablando sobre el tema de la vacunación y esta determinación del gobierno de que hasta el 26 de enero justamente se suspenda el pedido de carnet de vacunación. Estamos con la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón. Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Vanias. También Leo. Un gusto estar acá en la red Bolivision. Bien, a ver, hemos podido observar estas filas días anteriores, largas, extensas. El día de hoy la figura cambió. ¿Fue acertada esta determinación del gobierno? Sin duda alguna y la ratificamos. Y les doy un dato. Nos decían van a bajar. Hoy día hemos batió récord en vacunación. Hemos pasado las 146 mil vacunas, dosis de vacunas que han sido aplicadas en la población. Hasta el momento es la cifra más alta que hemos registrado, lo que te dice que las personas están asistiendo a los puntos de vacunación. Ahora, ¿cuál ha sido la situación? ¿Por qué se toma esta medida, esta determinación? Que no ha significado un retroceso. Es una flexibilización. ¿Por qué? Porque teníamos cifras bajas, se había detenido la vacunación. Sacamos el decreto con el objetivo de que podamos cuidar a la población también, la salud, que los espacios donde nos encontremos estén personas que han sido vacunadas, ¿no? Y que tengan la inmunización y que podamos tener ese aspecto colectivo. ¿Y cuáles son las competencias y responsabilidades? Las gobernaciones, los municipios son los que tienen que habilitar los puntos de vacunación, disponer del personal respectivo. Y si sabíamos que a partir del 1 de enero estaba en vigencia el decreto, había que disponer incluso los horarios. En Cochabamba, por ejemplo, la semana pasada nos llamaban y nos decían se cierran los puntos de vacunación a la 1 o 2 de la tarde. Ayer la situación era crítica a las 7 de la noche en Santa Cruz. En la Expo Cruz todavía habían personas que querían recibir su vacuna y no lo lograban y teníamos filas colapsando, los puntos de vacunación en todo caso colapsando. ¿Por qué? Porque no había los suficientes puntos de vacunación. La situación en cada municipio, en cada zona es distinta. Entonces determina el Consejo Estratégico de Salud que se va a flexibilizar, se va a ampliar para que las personas puedan seguir adquiriendo su vacuna y contar con el carnet. ¿Cómo le puedes exigir que porte su carnet si estamos haciendo filas de horas y horas porque no se han habilitado y no se han tomado las previsiones necesarias? Por eso se ha tomado esta determinación, lo que no es un retroceso. Y nos gusta de verdad que hoy hayamos llegado a este récord en vacunación de más de 146 mil en esta jornada. Viceministra, recién teníamos una entrevista con Samuel Doria Medina y nos contaba, primero decía que él había saludado la medida del gobierno, el decreto. Parecía una medida acertada, atinada. Pero decía, según su opinión, que se está equivocando el gobierno a flexibilizar porque se han registrado récords de vacunación que usted también lo señala en este momento. Y que ahora lo que se ha visto es que esas filas, de ser kilométricas estas filas, han pasado incluso otra vez a no haber nadie en las filas porque somos un poco hijos del rigor. Esperamos a último momento. ¿Qué opina sobre eso que ha dicho el licenciado Doria Medina? Bueno, estoy dando una respuesta y hemos tenido más de 146 mil. De hecho, hoy hemos batido el récord. El día lunes teníamos sobre los 145 mil, ayer más de 130 mil. Hoy estamos con el martes, y hoy estamos con 146 mil. Es el día que se ha flexibilizado y tenemos este espacio. Ahora, ustedes veían puntos de vacunación. No tenían los horarios ni el suficiente personal para poder atender la demanda. Mucha gente. Muchas personas. Entonces, ahí también tenías una situación. Y obviamente había molestia porque habían dormido, estaban muchas horas, y se necesitaba un mayor personal, habilitar más puntos de vacunación. Este tiempo nos permite hacer eso. Y que las personas tengan este margen para adquirir su carnet de vacuna, porque a partir del 27, 26 en este caso se tiene otra vez, porque los decretos están en vigencia. Y vamos a seguir registrando y exigiendo también el carnet de vacunación o la prueba PCR con las 48 horas, como se determina. Ahora, usted ha mencionado la falta de personal de salud. ¿El gobierno va a contratar o esta es enteramente responsabilidad de las gobernaciones y de los municipios, quienes muchos han dicho que no tienen los recursos para hacerlo? El gobierno adicional ha destinado 120 millones a la ICEN de bolivianos que están disponibles ya desde esta jornada para la contratación precisamente del personal de salud en el país por un periodo de tres meses. Esto se suma con un total de 3.011 millones de bolivianos que se tiene para la gestión 2022, que contempla contratación de personal en salud, adquisición de medicamentos, insumos médicos a nivel nacional, abastecimiento de oxígeno, aplicación de pruebas masivas, detección oportuna, todo el plan estratégico. Los recursos se han destinado, además de este adicional que le estoy diciendo de 120 millones de bolivianos que ya están disponibles. Acá corresponde ya la burocracia que tienen los gobiernos sobrenacionales para agilizar de una vez porque están garantizados los contratos para el personal de salud. Entonces, aquí no hay una excusa de personal de salud. Yo creo que aquí tenemos que ser muy claros. El plan estratégico que se ha implementado para enfrentar la pandemia involucra vacunas. Usted recuerde, hace un año estábamos recibiendo nuestros primeros 25 mil, estábamos esperando. Hoy tenemos 22 millones y medio. Ahí están adquiridas, gestionadas de donación, toda la gestión posible. ¿Para qué? Para que vacunemos a los niños desde los 5 para adelante, con dosis de refuerzo, tercera dosis. Pruebas gratuitas. Hoy necesitamos diagnosticar. Más de 4 millones se han adquirido y se han entregado a los servicios departamentales de salud para que se haga la detección oportuna. Y la coordinación con los gobiernos sobrenacionales, hemos tenido distintas reuniones donde se han establecido las competencias. El gobierno entrega, ahí están los recursos también para la contratación de personal que tienen que hacer ejecutar. Además tenemos una resolución biministerial que te dice que pueden hacer adquisiciones directas. Tenemos la emergencia sanitaria en este momento que le da competencias a los gobiernos autónomos. ¿Para qué? Para que de acuerdo a sus realidades tomen las acciones que se tengan que tomar en este momento en el que hemos tenido más de 11 mil casos. 11 mil dos para ser precisos esta jornada. Se han visto en estos días diferentes voces. Entendemos que son la minoría, pero de ciertos sectores que están en contra del decreto. Algunos han dicho, incluso certifiquemos a las plantas medicinales, la medicina tradicional. Se ha dicho que era una tiranía hacer esta medida, a pesar de que en la misma Latinoamérica tenemos 5 países de 10 que hacen exactamente lo mismo. Pero se han dicho cosas. ¿Será que el gobierno puede retroceder en esta medida? ¿Es posible que retroceda en la medida de la obligatoriedad del carnet de vacuna? Pues es una cosa que no se va a discutir. León, ¿por qué se toma esta decisión para responderte? ¿Por qué tenemos vacunas? Porque en este momento se han aplicado más de 10 millones. Si bien tenemos 11 mil casos esta jornada, estamos ascendiendo entre los picos más grandes. Nuestra tasa de letalidad está en el 0,8%. Y esperemos cerrar esta semana epidemiológica con el 0,7%. Estamos viendo eso. ¿Qué significa? Significa que tienes un psíquico, tienes mucha gente contagiada, pero no está muriendo, no está falleciendo. ¿Por qué? Porque la vacuna evita que tú llegues a terapia intensiva. Porque la vacuna evita que tú llegues a una situación complicada. Que no estemos saturando. La tasa de letalidad era de más del 6%, 6,4%, si más no me equivoco, en la primera ola. Hemos bajado 2,4%, 2,6% entre la segunda y tercera ola. Y hoy estamos en 0,8%. Ahí hay una respuesta clara. ¿Por qué es importante que nos vacunemos y que nos informemos correctamente? Ahora, no es obligatoria. Sí, no es obligatoria. Pero también hay que tomar acciones y medidas para garantizar la salud de nuestra población boliviana. Porque eso significa terapia intensiva, eso es gasto. La ley de emergencia sanitaria precisamente está por ello, para que no se vaya especulando. Pero hay que tomar todas las acciones. Y eso lo hacemos de manera responsable y conjunta. Y estamos pidiendo a distintos sectores porque nos han convocado, quieren que se hable, que se explique, que se socialice. Se ha socializado y lo seguimos haciendo. El Ministerio de Salud está en esa tarea. Hoy teníamos a la ejecutiva de la Confederación de Mujeres, Bartolínez Siza, que está además esperando ella, vacunándose. Entonces hay distintos sectores que cuando uno les explica y hablamos, pues están entendiendo por qué es importante cuidar nuestra salud de nuestra familia, de nuestros seres queridos. ¿Cuántos no tenemos una persona, un amigo familiar que lo hemos perdido precisamente por el COVID? Entonces hay que tomar precisamente esas medidas, esas acciones. Y también quiero destacar porque hemos coordinado incluso con el Comité de Inmunización. Los profesionales no son parte del Ministerio de Salud, no son parte del Ejecutivo. Ellos en una conferencia la pasada jornada explicando por qué es importante que nos vacunemos y así cuidemos nuestra salud. Y ahí tienen las competencias, establecen bien las medidas, los gobiernos autónomos. ¿Para qué? Para que tomen acciones de acuerdo a cada situación. No es lo mismo Santa Cruz, le repito, que Pando, Ben y Tarija en este momento. Hay que tomar acciones. Muy bien, viceministra, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, Bania, Leo, lo propio. Y si me permiten, a todas las personas, aprovechemos este tiempo, si es que no hemos recibido nuestra vacunación, para ir a los puntos de vacunación y cuidemos nuestra salud. Muchísimas gracias.